Atención a todos los amantes de realizar las páginas web. Hoy vamos a hablar de un plugin que te permite flexibilizar por bloques para tener una buena presentación en tus webs. Así que, acompáñenme. Emprendedores en el mundo digital, 577. Hola, hola, ¿qué tal? Nuevamente, bienvenidos al podcast, al programa de emprendedores en el mundo digital. El podcast en el que hablamos sobre el mundo del emprendimiento, este apasionante marketing, las imprescindibles ventas para emprender y, claro, todo lo que necesitamos para poner a punto nuestros negocios, ¿no es cierto? Y hoy vamos a hablar sobre una herramienta muy interesante. Recordar que los martes tenemos el segmento de entrevistas con el experto o emprendedores, pero la cambiamos porque hicimos el día viernes esta entrevista a Fernando González en el cual nos comentaba sobre este mega evento que está pasando ya en estos días, que es de la mano de rich.latino.com.robert. Y es aquí que estaba genial. En todo caso, les voy a dejar en las notas el programa del enlace. Pero, claro, hoy vamos a hablar sobre una herramienta súper apasionante para todos aquellos que les gusta diseñar sus propias páginas web desde WordPress. Vamos a ver un plugin súper interesante que a mí en estas épocas y con los proyectos con los clientes me ha ayudado un montón. Pero, claro, no sin antes que entren a cateman.com y, pues, revisen dentro de la academia los cursos que vamos a sacar. Si es que tienen dudas, inquietudes, comentarios, feedback, ya saben todo dentro de cateman.com slash contactar. Así que, pues, ahí será un placer saber de ustedes cómo están, cómo van esos proyectos, en fin, muchísimas cosas. Bueno, ahora sí vamos a entrar en materia. Y para esto quería, les voy a compartir mi página, mi pantalla más bien dicho, para que podamos revisar Gutentor. Gutentor es este plugin que justamente vamos a revisar un poco. Es este bloques de Gutenberg. Ya saben que Gutenberg es el nuevo editor oficial de WordPress y que justamente te permite crear páginas. Es un maquetador, te permite editar para que puedas hacer cosas chéveres y personalizadas para tus clientes o para tu propia página web. Entonces, vamos a ver justamente en base, este es el, voy a dejar en las notas del programa este enlace dentro de WordPress, este plugin, para que ustedes, es gratuito, está genial, está súper bien. Yo ya lo estoy utilizando con algunos de mis clientes, como les decía. Y, bueno, ¿qué dice en el concepto como tal? Gutentor es una colección de bloques, es decir, te permite, de bloques, bloques, ya vamos a ir viendo un poco el tema cómo funciona, pero para ir creando páginas en WordPress, ¿sí? Con muchas posibilidades de diseñar. Lo bueno que aquí tiene cinco estrellas, está realmente muy, muy bien puesto. Y, pues, bueno, algunas de las novedades, te ayuda con el SEO, te permite hacer, mira, columnas dinámicas, columnas avanzadas, muchísimas cosas, elementos, módulos, tipos de puestos, widgets, también tiene algunos widgets muy interesantes, en fin. Pero antes de yo mostrarles que aquí, como les decía, este es un plugin que ya encuentras en el repositorio de WordPress, quisiera que nos vayamos de aquí a la práctica, ¿no? Entonces, lo primero que deberíamos es editar una nueva entrada o una nueva página, y en la cual, bueno, te instalas, básicamente te bajas del repositorio de WordPress y te lo instalas. Y una vez instalado, pues, tienes aquí la página, ¿no? Entonces, se te activa este botoncito que dice biblioteca de plantillas, en el cual, pues, tú puedes ir construyendo la página que tú deseas personalizada en base a lo que necesitas, ¿no? Entonces, bueno, aquí comienza a cargar. Tenemos tres menús, cuatro en realidad, menús en la parte de arriba, donde tienes bloques, donde tienes plantillas que son ya una especie de homes para que puedas construir en tu web, están súper bien. Y tenemos el tema de los patrones, que son igual personalizaciones muy específicas que en algún momento de tu web las puedes necesitar, ¿no es cierto? Entonces, bueno, veamos que dentro de los bloques tenemos una gran variedad. Y lo interesante es que te puedes perder en el mar de bloques, de plantillas que puedas tener, pero ellos tienen una categorización que está súper bien en el menú izquierdo, en el cual puedes ver, bueno, primero todas las categorías, que están 350 opciones. Y dentro de ellas, pues, ya te va clasificando. Por ejemplo, el About, que vendría a ser el Sobre mí o el Acerca de, el Acerca de un servicio, el Acerca de ti como marca personal. Por ejemplo, miren este de acá, que está súper genial, que aquí podrías tú tranquilamente en la parte de abajo. Bueno, esto para las personas que están en YouTube, pues, será muy fácil, pero voy a ir describiendo un poco para las personas que nos están escuchando en los podcast, ¿no? Entonces, en la parte de abajo hay una About Blog, ¿no? Que está muy genial donde tienes la silueta de la marca personal y un título y un CTA de acción, ¿no es cierto? Tienes el detalle de cuál es el valor y al final tu valor, de tu propuesta de valor y al final, pues, un CTA que sería un botón, ¿no? Que es tan genial. Tienes cuatro tipos. Vamos a revisar así en forma general. Acordeón, por ejemplo, que son estas típicas que puedes utilizar para preguntas frecuentes. Este, carga un bloque en el cual tú tienes preguntas y puedes con el más que se despliegue dentro de la misma página más información, que está súper bien. Puedes, como te digo, utilizar para preguntas frecuentes o para detallar características especiales de algún producto, lo puedes enlazar, ¿sí? Este, call to action, por ejemplo, necesitas que haya un llamado a la acción muy importante. Por ejemplo, nuevamente vemos aquí un estilo de marca personal y que queremos que hagan clic en este o en este que tiene una foto de imagen súper poderosa, pues, que digamos que es un grupo de trabajo y que te invita a conectar. También lo podemos hacer. Tenemos los famosos contadores, como digo, por tema de tiempo lo vamos a ver todos. Pero, claro, por ejemplo, vas a lanzar un evento y estás haciendo una landing page. Esto está genial para crear landing page puntuales y personalizadas para algún lanzamiento de un evento, de un nuevo producto, un nuevo servicio. Y, pues, de pronto, cuándo va a lanzar, cuándo va a vencer, hasta cuándo tienes la posibilidad de suscribirte. En fin, pues, puedes poner este contador, ¿sí? Que son también, no, miento, me equivoqué. Este contador es para los logros, los hitos, ¿no? Hay otro que es más abajo que ya les voy a comentar. Bueno, ¿qué tal? Tienes tablas de precios que está genial. Por ejemplo, vas a lanzar un producto, un servicio donde tienes diferentes tablas. Pues, insertas este elemento, este bloque en la página web y te permite, pues, categorizar el número de columnas, incluso el formato, el team. Y esto ayuda, pues, maquetas súper bien, ¿no? Entonces, por ejemplo, vamos a hacer algo sobre la marcha. Vamos, por ejemplo, a montar algo que tenga que ver con el about. Digamos que vamos a crear algo. Y puedes poner una vista previa que te lleva justamente al demo que tienen esta empresa. Déjenme recordar la empresa que está atrás de esto. Aquí está. Tienen la versión 2.2. La última actualización fue hace tres meses. Y, pues, la empresa que no la estoy viendo por acá, la que desarrolló el tema de Butentor, ¿no? Bueno, ya lo vamos a ver. Apoyo, desarrollo. Ah, pues, no la encuentro. Traza. Traductores. No, pues, no la encuentro acá. Pero, bueno, es gratuita, ¿no? Recordar que es gratuita. Se te abre acá. Y, por ejemplo, aquí se te abre cómo se va a ver, ¿no? Entonces, aquí te va a cargar todo esto, ¿sí? Mira, toda esta plantilla que tú puedes coger e insertar. Entonces, ah, está genial, es lo que quiero. Tú de aquí puedes insertarla en la página, en una entrada. Y, como te digo, hacer una landing page a tu medida. Y, obviamente, customizar. Aquí es como más o menos cómo va a quedar. Pero la idea es que tú dices, sí, pues, me interesa. Entonces, ¿qué es lo que haces? Coges e insertas, ¿no? Ah, bueno, inserté la otra. Y, pues, aquí, pues, ya la idea es que puedas instalar la otra. El otro editor del que es diferente el que vimos. Pero aquí, mira, tienes una imagen. Aquí puedes editar las imágenes. Cargar cualquier imagen. Vamos a poner este perrito. Suponiendo que, no sé, vendemos comida para animales, ¿no es cierto? Cuida de él. Y aquí, pues, un texto. Y aquí, pues, el CTA que queremos que hagan, ¿no es cierto? Y aquí vamos a ir construyendo por bloques. Es que esta es la magia de ir creando con el nuevo editor de Gutentor. Y aquí puedes, este, o hacer, incrustar elementos puntuales o seguir buscando en las bibliotecas más cosas. Por ejemplo, de pronto, después de esto, necesitaré insertar, no sé, preguntas frecuentes sobre este particular de este proyecto o de este servicio. Entonces, aquí, pues, pongo primera, primera pregunta. Y aquí, pues, hace más y ven el detalle y tú cambias, ¿no? Aquí, segunda pregunta. Listo. Tercera pregunta. En fin. ¿Sí? Entonces, bueno, pregunta. Perfecto. Entonces, voy adquiriendo. ¿Cómo voy revisando esto? Pues, bueno, lo actualizo. Y después veo cómo va a estar la vista previa. Cómo va a ir quedando. ¿Sí? Y aquí se nos carga. Entonces, mira, ya tienes aquí dentro de tu página web. Bueno, este es el título. Esto lo puedes quitar. Este, y ya le vas configurando en base a lo que tú quieres. Son dos ejemplos. Claro, si tú quieres que de pronto se quede más ancha, vuelves a editar, quieres hacer algún cambio, los colores, el texto, aumentar otro tipo de bloque. ¿Sí? Vendría genial. Lo que aquí sí, una cosa que les quería compartir es que dentro del documento tú puedes activar para que acá abajo en atributos de la página se vea no la plantilla por defecto, sino la de Cutentor, que es ancho, amplio. Verán cómo cambia. Se hace más ancho, ocupa todo el espacio. Vamos a ver. En vista previa cómo queda. Y esto cambia súper, súper bien. Así que, miren, amplió por completo. Entonces, estoy utilizando todo el ancho. Esta imagen está preciosa. Puedo poner aquí mil cosas. A ver, tengo los detalles. Ya. He creado una página súper rápido y obviamente hay que meterse ya en el detalle para customizar. Y aquí, imaginación al poder. Si necesitas, puedes justamente poner el blog de tu página. Justamente, si necesitas, vamos aumentando aquí. Puedes ir aumentando. ¿Sí? Que una plantilla. Y, pues, las categorías, ¿no? Que si tienes un carrusel para que quieras mostrar todo lo que están haciendo. Por ejemplo, esto está genial para testimonios, ¿sí? De la gente que ha comprado. Que digo, esto está genial para armar una landing page. Pues, este, al final, la vas cargando. Solo la voy a ir cargando. Aquí hay que entrarse a editar y aquí tienes en el menú derecho cómo ir editando los colores, este, qué tamaño. Bueno, aquí tienes que meterte en detalle, ¿no? Entonces, veamos cómo nos va quedando nuestra landing page. Y, está genial, está genial. Mira, ya está la parte del about, están las preguntas. Y aquí tengo para personalizar los testimonios. Así que, estupendo, ¿no es cierto? ¿Qué más? Vamos nuevamente. Y, por ejemplo, podría terminar aumentando un CTA final potente. Que nuevamente vengo a la biblioteca, instalo, le veo cuál. Y, incluso aquí tienes el botón de buscar, ¿no? Dentro de todas las, veamos si me deja, CTA. Ah, o Call to Action. Aquí está. La buscamos. Y, pues, nos va a cargar. Esperemos que estoy corriendo y creando una landing page súper rápido. Pero, claro, la idea es que era que ustedes puedan revisar y ver cómo funciona, ¿no? Entonces, vamos a cargar nuevamente. Ah, es que está buscando, perdón, aquí está buscando CTA. Bueno, mira, inserto esta. Y, pues, ah, mira, contáctanos aquí. Tú tienes que cambiar el nombre. Está en inglés. Le puedes cambiar con los colores de tu marca. Y, pues, en fin, te hace muchísimas cosas, ¿sí? Y, pues, al final, quedémonos con la vista previa de cómo quedó nuestra landing page creada. ¿En qué? ¿Un par de minutos? Claro que la personalización, eso te va a llevar más tiempo, ¿sí? Pero, mira, ya tienes. Tienes aquí el detalle de tu producto, preguntas frecuentes, testimonios y un CTA nuevamente, dónde estás tú o dónde está tu equipo de trabajo y el contacto, ¿sí? Se acabó. Con esto, listo, esta landing page creada, pero en cuestión de minutos. Así que, bueno, espero que haya sido de su agrado esta herramienta a todos los amantes de las creaciones de WordPress. Recordar que yo siempre también recomiendo crear tu propia página web dentro de WordPress porque es un mundo gigante en el cual tú tienes el control. Puedes crear tu página web, tu mundo digital y tener presencia realmente profesional en web. Hemos visto un plugin realmente súper práctico que te va a servir muchísimo para potenciar, personalizar tu web, tu landing page y, en fin, cualquier cosa que puedas generar. La home también de tu página, ¿por qué no? Y, en fin, muchísimos productos que tú puedes ir maquetando con bloques a través de este plugin que se llama Bootentor. Espero que haya sido de su agrado, que tengan un maravilloso martes, un excelente martes. Nos vemos y nos escuchamos el día de mañana. Vamos a revisar el tema de las campañas, puede ser de Facebook o de Google, que es esto del CPC, CPM. Bueno, las formas de cómo los publicadores te pueden monetizar lo que estás invirtiendo en publicidad. Lo vamos a ver, así que no se lo pueden perder. Se les quiere mucho. Nos vemos. Chau, chau. Chau.